El gobierno del presidente Donald Trump anunció medidas de prevención y distanciamiento físico durante todo el mes de abril en Estados Unidos y advirtió que la pandemia, que ya ha producido 4.000 fallecidos en ese país, podría alcanzar hasta 100.000 o 200.000 muertos. El epicentro de la pandemia se encuentra ahora en la ciudad de Nueva York, una urbe con más de 9 millones de habitantes donde también viven miles de nicaragüenses. Mi colega Wilfredo Miranda conversó con la nicaragüense Norma Castillo, quien vive en Manhattan desde hace más de 20 años junto a su madre de 90 años y nos cuenta su historia. Muchas gracias Norma por acompañarnos. Contanos un poco cuál es la situación que se vive en Nueva York, es decir, esta gran ciudad se ha convertido en el centro de la epidemia del coronavirus en Estados Unidos. Sí, bueno, prácticamente en Estados Unidos y en el mundo. Realmente hace 11 días fue la última vez que salí y que anduve en el metro. Ya la gente empezaba a tomar medidas, pero no tan severas como ahora se están tomando. La población ha empezado a tomar conciencia de que el distanciamiento social es una manera eficaz de evitar que este virus se propague de la manera virulenta en que está pasando. Nueva York, sabes que el problema es que Nueva York es una ciudad donde hay mucha densidad poblacional, lo cual es un ambiente muy rico para la propagación del virus. Entonces los trenes, los buses, incluso los parques, los supermercados, las farmacias, todos los lugares donde vas, hay mucha gente siempre. Y ahí nadie estaba teniendo cuidado de nada, ni yo misma tampoco. A pesar de que hace aproximadamente unas tres semanas yo empecé a tomar, cuando se dio los primeros casos, que en una pequeña ciudad que se llama New Rochelle, que está como a 16 millas de Manhattan. Y entonces empecé a cuidarme porque yo vivo con mi mamá, que es una señora de 91 años, muy saludable, muy activa. Pero bueno, con todas las medidas que yo tomé, me quitaba los zapatos al entrar a la casa, me lavaba las manos, me quitaba la ropa y la ponía en una bolsa. Con todo y eso, pues fue imposible evitar porque no es el 100% seguro. Aún todas las medidas extremas que se tomen son pocas. O sea, empecé a usar guantes en los trenes y empecé a usar máscara mucho antes de que la gente empezara a hacer eso, pensando fundamentalmente en mi mamá. Y de todas maneras, pues mi mamá se enfermó hace exactamente 10 días, 11 días. Empezó con fiebre leve. Eso fue, digamos, el viernes, presentó fiebre el sábado, presentó fiebre el domingo. Yo ya el lunes, no, ese día llamé a su doctora, le dije, le di los, pero no tenía ningún otro síntoma, excepto un poco de, bueno, otros síntomas, como diarrea. Y luego la doctora de ella la llamé por teléfono, me dijo, bueno, llamé al doctor de ella, pero el doctor estaba con el virus. Entonces me pusieron a otra doctora y me dijo, desafortunadamente tengo que decirte que la sospecha es bien fuerte de que tu mamá tiene el virus. ¿Te realizaron alguna prueba? No le realizaron una prueba, me mandaron a hacerle la prueba, pero me dijo, porque las pruebas las están haciendo solamente bajo aprobación de un médico debido a los síntomas y por la escasez de pruebas que han habido en este país, porque no se preparó este gobierno para tener, pues no se prepararon. Me dijo, ella cumple con los requisitos para hacerse la prueba y vos también, puesto que estás junto con ella. Un apartamento bien pequeño. Bueno, entonces, este, pero las filas ya a esas alturas eran enormes de la gente haciéndose las pruebas y yo dije, yo no voy a exponer a mi mamá que a esas alturas ya estaba bastante frágil y débil, no podía casi caminar y yo dije, no, no la voy a exponer a eso. Y la doctora me dijo, estoy de acuerdo con vos y además ya no presenta síntomas severos. Por lo tanto, lo más importante es que ustedes se mantengan en casa y se aíslen. Entonces, ustedes están no más por cuarentena, sino que están aisladas. Aisladas en el apartamento por orden médica, no salir. Si está aislada y no pueden salir, ¿en la recomendación cómo hacen ustedes para abastecerse de comida, de insumos? Mira, tomando en cuenta lo que podía pasar, previendo todo eso, yo hice una compra, me abastecí. Yo dije, bueno, voy a comprar lo suficiente para tener comida para unas dos semanas para ella y para mí. De todas maneras, no estamos comiendo mucho. Porque además, o sea, ella falta de apetito y yo también, este, bueno, la cosa es que la orden es no salir, pero aunque, por dos razones, una, por, por, por tener, por responsabilidad social, ¿me entiendes? No sé, porque si yo siento que estoy, o que estoy expuesta, yo todavía no sé si tengo o no tengo. He presentado algunos síntomas, pero no son severos tampoco. Pero por responsabilidad social, no salgo. Y también porque es una orientación del médico. ¿Cuál es el sentir, al menos de la gente en Nueva York, frente a las autoridades sanitarias, a las autoridades federales, de gobierno, que han tomado frente a la epidemia? Mira, la ventaja de Estados Unidos, hasta cierto punto, es que cada estado tiene su autonomía y los gobernadores tienen la potestad de tomar decisiones para el estado. Y el gobernador del estado de Nueva York ha tomado, ha estado al mando, ha estado al frente de esto y ha tomado las medidas adecuadas, ha estado buscando, por ejemplo, te doy un dato, se necesitaban, se llegó a la conclusión de que se iban a necesitar en el pico de la pandemia 30.000 ventiladores y aquí apenas habían 7.000 en los hospitales. Entonces se empezó a pegar gritos por todos lados y es decir, había 20.000 ventiladores en una bodega en Washington. Entonces denunció eso y finalmente logró que se mandaran más ventiladores a Nueva York y prepararse. La idea es ir adelante del virus, no quedarse atrás, no esperar y ser reactivo. Ustedes, vos llevas ya un par de semanas en cuarentena, ¿cómo impactará esto, digamos, en el tema de tu sostenibilidad económica? Puedes ir a trabajar, el tema de los salarios y cómo hacen los varios nicas que viven en Nueva York? Todos estamos en la misma circunstancia. Es decir, algunas personas, yo por ejemplo, ahorita no estoy trabajando porque tengo, por una condición de salud, tengo una pensión y recibo esa ayuda económica porque tengo una, una, un disability, pues, este, entonces estoy pensionada. Hay otras personas que no, no, pues, perdieron su trabajo. Hay personas que no tienen manera de sostenerse. Este, mi mamá, pues, tiene también su pensión porque es una persona retirada y estamos más o menos, digamos, bien en ese sentido. En estos momentos solamente el personal esencial está autorizado a salir a las calles. Es más, ya a estas alturas es tan fuerte la pandemia que ya están empezando a decir que si salís a la calle y no tenés por qué salir, te van a multar. Entonces, no hay, están perdiendo, hay un desempleo, el nivel de desempleo ha subido enormemente y, bueno, mis compañeros con los que yo he trabajado, compañeros en la solidaridad, todos son mis hermanos y saben de lo que estoy pasando y ellos están, se pusieron a la orden de venirme a dejar, aunque sea a la puerta, porque no pueden entrar. Bueno, Norma, vos tenés más de 20 años de vivir en Nueva York. Nueva York se le dice que es la ciudad que nunca duerme. El centro del par se ha convertido en un hospital. ¿Alguna vez en todo este tiempo habías visto algo similar en esa gran ciudad? Jamás. La última vez que yo salí fue un viernes en la noche. Fue el 20 de marzo, creo. Y estaba, no había una sola persona, dos, tal vez, en el tren. Viernes por la noche, en Manhattan, yo vivo en Manhattan. O sea, la ciudad de Nueva York se compone de cinco condados. Manhattan es la principal y es donde se mueve la mayor parte de gente. Entonces, no había nadie en la calle a las ocho o nueve de la noche. Cero, cero, increíble. Parecía una ciudad fantasma. Es impresionante. Y, bueno, yo lo último que quiero decir es que yo sé que en Nicaragua no hay representación gubernamental que esté al mando y dando directivas para que la población nicaragüense se cuide. Yo puedo ser en estos momentos una persona asintomática que puedo estar transfiriendo el virus y por eso no salgo a la calle. Pero mi consejo para los nicaragüenses es que, por favor, uno, tener conciencia social. Dos, cuidarse mucho y que sea el pueblo el que tome en sus riendas, en sus manos, el cuidado de la población porque eso es lo que ha sido siempre en Nicaragua. Somos nosotros los que nos encargamos de nuestra salud y de nuestras cosas.